Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Coctelera, el programa de los disfrutones, a los que nos gusta comer y beber y hablábamos de bares hace un rato, pues también los bares. Estar aquí hoy Eduardín y Manu y Glenda y María andan por ahí en la producción y en las redes sociales, gracias a ellos, pues esto puede salir adelante. Tenemos un poquito de público, a lo mejor luego viene más, a lo mejor hasta aplauden al invitado o le dicen alguna cosa, no sé. Vamos a hablar de campo hoy, vamos a hablar del campo real y vamos a compartir un ratito con un agricultor y creo que ganadero también, ahora nos lo dirá él, y vamos a hablar de la situación pues que tienen los productores de alimentos del medio rural y los retos que tiene la agricultura para no solo el futuro sino también el presente. Tenemos aquí a don Pedro Barato, que es el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Aquí pues le podemos dar un aplauso o le podemos ya empezar con los chascarrillos, lo que quieras. Los aplausos al final, por si acaso. Vale. Tenemos dos cerditos, puedes echarles luego un horito para la campaña que tenemos. En su día se lo dimos al Padre Ángel, pero vamos recaudando poco a poco, a veces me acuerdo decirlo, otras veces no, pues es para echar, no está en de adorno. Algo habrá, algo habrá. Aquí en esta casa son estos, son unos bichos de narices, son como Villarejo. Dicen, ayer me dicen, dice, ¿sabes dónde estaba Pedro Barato comiendo ayer? Digo, ¿dónde? Digo, ¿la habéis seguido para hacer el programa o qué? Dicen, no, pero le dimos. El carbón negro lo estuviste comiendo. De verdad. Lo que pasa es que no vieron con quién, pero te vieron. De verdad, de verdad. Porque al lado hay un hospital. El enfermo salió al hospital, le dieron un buen resultado y lo estábamos celebrando en el carbón negro. Bien. De verdad. No mal sitio. Pues que sepas que aquí ya sabes que Madrid es grande pero pequeño. Dicen que eres agricultor y ganadero, pero ¿qué tienes allí en Ciudad Real? Pues bueno, hay un poco de todo. Hay cereal, hay olivar, hay vacas, hay cabras, hay turismo rural, hay medio ambiente, hay empresas nuevas que está creando mi hijo como alguna de bio, bio agrocerromolino, donde da a conocer todo lo que hay en esa comarca sur de Ciudad Real y bueno, pues hay un poco de todo. Sabía algo de olivar, algo de las vacas y no lo sabía más, pero bueno, hay más cosas parece. Sí, es una empresa familiar que aparte de la mía propia, yo llevo la empresa de mis hermanas, que era la explotación de mi padre y fundamentalmente es cereal y ganadería, vacuno fundamentalmente. Tú sabes que hay mucho capullo por ahí suelto, muy mala gente. Dicen, métete con él, con el tema de Asaja, jóvenes agricultores, joven Pedro, la gente es muy mala. Bueno, yo soy de una provincia donde tenemos una gran cultura, tenemos grandes armaturgos, tenemos grandes escritores, soy la tierra de Don Quijote y entre otros tenemos los mejores humoristas de España. Por la parte de Montiel, José Mota y por la parte mía, pues tenemos a martes y trece, por lo tanto, que hagan chistes. Yo, la verdad es que es fácil, mi apellido es fácil para hacer chistes. Cuando no se quiere entender lo que es el nombre de una constitución, de una organización, pues tú lo has dicho muy bien, Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores. Cuando se constituye esta organización, nuestra preocupación era Europa y el Centro Nacional de los Jóvenes Agricultores Europeos era importante. Y cuando nosotros fusionamos tres organizaciones agrarias, una era Jóvenes Agricultores. Y entonces todo el mundo se invinó por dejar el apellido de Jóvenes Agricultores. Pero también es cierto que uno ya tiene su edad. Vienes de ver al ministro, ¿no? ¿Cómo? ¿Que vienes de ver al ministro? Ah, sí, al ministro y a todo su equipo. Venimos de ver, sí. ¿Hay la PAC en la que manda o qué? Bueno, ¿la PAC o la Paz? No sé. La PAC la hemos dedicado en un ratito, también a la presidencia española. Pero los medios de comunicación hoy estaban mucho más centrados en los precios, los precios de los alimentos, que si el IVA de la carne se bajaba, que si no se bajaba el IVA de la carne, que si el IVA del pescado. Pero el ministro lo ha dicho claro. Otra cosa es que yo lo comparta. Que con las medidas que hay son suficientes. Y por lo tanto, el IVA a la carne no se va a bajar. Por lo menos yo se lo he pedido. Y desde luego yo creo que la carne, que es un producto en nuestro país, que todavía, por suerte, los consumidores utilizan mucho para la alimentación, pues yo creo que algún detalle más podrían haber tenido con el tema del IVA. Y que la carne se hubiese bajado, como otros productos han bajado. Las organizaciones de consumidores están pidiendo bajadas de otros productos. Parece que ha funcionado, no sé si ha funcionado realmente. Bueno, yo creo que al final ellos mismos dicen que ha funcionado. Lo que pasa es que, claro, con la inflación que tenemos y con la bajada de precios, pues que sean tres, cuatro décimas lo que realmente ha bajado, pero parece que estamos en el 15,4, pues yo creo que no es suficiente. Pero, claro, no nos hagamos trampas. Aquí se puede hablar de lo que se quiera, pero si las cosas cuesta más producirlas, ¿cómo van a valer menos o cómo se van a estabilizar? Entonces, no nos hagamos trampas. Aquí, de mi punto de vista, lo que hace falta es bajar la carga. Y la carga se baja ¿cómo? La carga es impositiva. Baja usted los impuestos. Los impuestos a la luz, los impuestos a gasoil, los impuestos en el salario mínimo. He dicho impuestos, no bajar el salario mínimo. Por lo tanto, yo creo que lo que hace falta es bajar la carga impositiva. Porque no olvidemos que, por mucho que digan, no es lo mismo el IVA de 0,55, que teníamos el gasoil, a un gasóleo que está ahora mismo en 1,2, 1,3. No es lo mismo aplicar ese IVA. No es lo mismo aplicar el IVA en la energía de un coste de ahora mismo o como el que teníamos antes. Y no es lo mismo una subida del salario mínimo con todos los impuestos que vamos por el 42% en dos años. Entonces, vuelvo a insistir. Yo siempre he defendido que el trabajado tiene que tener un salario digno y un salario donde... Pero confundimos el salario con precariedad, confundimos el salario con subvención, confundimos el salario con paguita. No. El salario es algo que hace una persona por trabajar. Y entonces, esa persona que trabaja, no hay que ser rácano, ni hay que ser cicatero. El problema es cuando equiparamos el salario mínimo para otros que hacen poco. No me quedo aquí. Hace poco. Esta era la parte seria. Ahora ya hablamos de otras cosas. Estos son, como digo, un poco capullos. Han preparado un guión que vamos a medio seguir y a ver qué tal se portan. De primeras, aquí a cada uno que viene le ponen un nombre. A ti te han llamado el agricultor consagrado. Bueno, no está mal. No estoy de acuerdo. Yo soy consagrado... Es por lo del Papa. Acabo de verlo, el Papa. Acabo de verlo. Acabo de verlo. Y la verdad que le llevé un presente de los agricultores y granos españoles. ¿Qué le llevaste? Pues, como él se metió con la carne, yo le llevé un lomo, un chorizo y un salchichón. Y puedo enseñarte la foto entregándole. Y me dijo, cuando le dije, Santirá, esto es un presente de los agricultores y granos españoles. Dice, esto no es un presente. Esto es un magnífico lomo y un magnífico chorizo. Me dijo. Tanto entendía, entendía de qué le estaba regalando. O sea, que fue por eso, por lo que fuiste, por el tema de sus declaraciones. Pues, él hizo... Yo creo que, siendo generosos, porque yo soy cristiano, y entonces él creo que leyó lo que le pusieron. Y entonces hay algunas veces que tenemos malas influencias. Los que te rodean tienen malas influencias. Y entonces yo creo que le escribieron algo en contra de la carne. Que claro, con un argentino hablar en contra de la carne, pues al final el hombre, yo creo que dijo, he metido la pata. Y la verdad que reconoció el esfuerzo que los ganaderos del mundo, y en particular los españoles y de Europa, pues estamos haciendo en ese aspecto de la alimentación. Siempre hablando de sostenibilidad, siempre hablando de rigor, siempre hablando de cumplir. Pero la verdad que fue un encuentro... A mí me... No he llegado a la categoría de la vicepresidenta, de la vicepresidenta del gobierno español, pero fue una entrevista bastante... Muy agradable. Hablamos de futuro. Yo creo que hay que mirar un poco al futuro y hay que hablar de los jóvenes. ¿Cómo ves tú el tema y qué tenemos que hacer desde el sector para hacerlo atractivo para los jóvenes y las jóvenes? En este tipo de entrevistas dice uno lo que normalmente no es políticamente correcto. Vocaciones las hay. Esto no es como los seminarios que están vacíos. Hay vocaciones. El problema es que el joven no se puede generalizar. Hay mucho tipo de incorporación de jóvenes. Si incorporamos a un joven en la agricultura continental, lo lógico es que tu padre, tu abuelo, tu tío, te deje la explotación. Porque si no es imposible que ese joven pueda comprar tierra al precio que tiene. Por lo tanto, yo antes era más bruto y decía, si tu padre es rico te puedes incorporar y si no, no te puedes incorporar. Pero no, 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 no quiero frivolizar porque le tengo un gran cariño a esas vocaciones de jóvenes. Los jóvenes hoy tienen una preparación fantástica. Pero ¿de qué les sirve si no les dejamos desarrollarla? Las nuevas incorporaciones, están haciendo incorporaciones, pequeñas granjas, pequeñas crecerías, transformación de lo que hay, hacerlo de otra forma. Hay jóvenes que se incorporan en lo que son cultivos con más valor añadido, como son las frutas y los talizas. Ahí ya me estoy refiriendo a invernaderos. Y luego en el tema de ganadería, pues hay jóvenes que se incorporan, pero hay que buscar o tierras públicas o tierras de tu familia. Yo en el tema de los jóvenes tengo una frase que los jóvenes de Asaja me la respetan y entienden. Ser razonable pide lo imposible. Ser razonable pide lo imposible. ¿Por qué? Porque cuando tú a un joven le estás pidiendo cuentas en la vida de incorporación cinco años, ¿no? Pero cuando le pides cuentas al año de la incorporación y resulta que llega antes el préstamo que han pedido, puente, en la caja rural del banco, que lo que tiene que pagar la Administración, pues mira usted, eso no funciona. No funciona. Un joven tiene derecho a equivocarse, un joven tiene derecho a levantarse otra vez, pero para eso tiene que tener tiempo. Y luego yo creo que otra de las características negativas es la cantidad de burocracia que lleva la incorporación de un joven a la agricultura. Y yo creo que ahí nos tiene que hacer todos pensar, meditar de que esto hay que hacerlo. Atractivo ya lo es, porque aquí el que viene es por vocación, no viene aquí del 100% que la gente se incorpora, uno o dos vienen porque, no sé, puede gustar. Pero la mayoría vienen porque lo han mamado, porque lo han sentido, porque lo tienen a su alrededor. Pero un joven que se incorpora a una explotación, por ejemplo, y el último ejemplo que pondré es de olivar, o tu padre te da pasta, y ya no te digo si de pistachos, que son 108 años, ¿no? Entonces, los jóvenes sí, pero no así. Hablabas de las nuevas generaciones, ahora tenéis una mujer de presidenta de los jóvenes, de la Saja, ¿no? Sí, hay una, bueno, siempre ha habido mujeres, casi siempre, ¿no? Ahora hay una chica. ¿Las mujeres o no van a jubilar? Bueno, ojalá, ojalá. Lo que pasa es que algunos, no sé tú, pero algunos, a lo mejor no nos jubilan a las mujeres, tenemos que jubilar nosotros solos. Entonces, no... Hay una mujer agricultora, la provincia de Toledo, joven, ahora ha tenido algún problemilla de salud, pero bueno, es una mujer muy buena, y estamos intentando pues hacer cosas. Por ejemplo, pues la próxima semana estamos en Cádiz, el día 23 y 24, con jóvenes de Europa, ¿Los premios vuestros esos que hacéis también? Poquitos, poquitos, pero bueno, pues dando a conocer la agricultura en esa provincia, la agricultura de España, con sus reivindicaciones, con sus historias, y la verdad que esas cosas quedan muy bien, ¿eh? Y yo creo que queda siempre un buen sabor de boca, porque al final tenemos gastronomía, tenemos cultura, tenemos... También los jóvenes tienen su jueguecita, que tampoco está mal, ¿no? Y yo creo que eso está bien. ¿Por qué eres presidente de la interprofesional del aceite de oliva? ¿Porque tenéis olivar o porque Asaja es importante en olivar? No, yo la verdad que esto sí que tiene gracia, ¿no? Yo fui el primer presidente de la interprofesión, donde la interprofesión se divide en dos partes, la parte industrial y la parte agrícola. Fui presidente por el sector productor, apoyado por la UPA, por la COA, por las cooperativas, por nosotros y por el sector industrial. Y cuando le tocó al sector industrial, me dijeron, oye, represéntanos también. Y ahora ya no sé por qué soy presidente de la interprofesión, si por el sector industrial o por el sector productor, ¿no? Pero tengo que decir que es un interprofesión que funciona muy bien. Creo que no hemos sometido a votación nada, nunca, que todo se hace por consenso y cuando el consenso no llega se hace por más consenso. Y la verdad que tenemos un equipo en la interprofesión de profesionales, de personas, más mujeres que hombres también, ¿eh? Sí. Y funciona como un tiro, funciona, la verdad. Hemos tenido nuestros problemitas con alguna promoción, pero la verdad que es un lujo. Yo hago lo que me mandan, ¿eh? Lo que me mandan. Dirijo la junta directiva, pero es que es un lujo hacerlo, ¿no? Y la verdad, puedo insistir, de todo el sector del aceite de oliva, ni un solo problema. ¿Y eso que está el tema como está ahora? ¿Tú crees que llegaremos a los 10 euros del litro en la tienda? No, yo creo que no, pero bueno, también es cierto. Pero si esto no hace falta echarse las manos a la cabeza, vamos a ver. Cuando las cosas escasean, pues las cosas valen más dinero, pero que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ponemos el grito en el cielo cuando una garrafa de 5 litros en la cooperativa subió 2 o 3 euros o 4, o 5, ahora, ¿eh? Pero que vamos a tomar una copa por Madrid o por cualquier zona de España, nos soplan 7 o 8 euros por una copa y nadie protesta nada, oiga, vamos a poner las cosas en su justo término, ¿no? Y que te soplan por una cerveza 2.50 o 3 en cualquier sitio ya, aquí al lado que hemos estado antes en la comida, y no pasa nada. Yo creo que hay que mimar, proteger y explicar que las cosas, cuando llegan al lineal, valen mucho esfuerzo y mucho dinero hacerlo. Sí, sí, y más este producto que es salud, es un producto que… Salud fundamental y luego es un producto que está dentro de nuestra cultura, está dentro de nuestra dieta mediterránea y que, desde luego, el mundo del aceite es que no solamente tiene esos valores. ¿Y el medio ambiente? ¿Hay un cultivo que tenga más medio ambiente o sea más positivo hacia el medio ambiente que el sector del olivar? El viñedo, los cultivos leñosos, los cítricos, pero que es un cultivo que lo da todo y que hay detrás de este cultivo, hay muchas manos, muchas personas, muchos pueblos y, por lo tanto, yo creo que no se puede minusvalorar lo que el sector del aceite es en España. Es un sector magnífico, tan magnífico que nosotros hemos lanzado el Congreso Mundial del aceite de oliva, ¿lo sabes? Sí, sí, pero me suena, me suena, me suena a mí esto del Congreso este que se va a hacer, me suena. Lo voy a decir en inglés, Olive Oil World Congress. Es que tú eres un tío culto, hablas en inglés. Bueno, vamos a la sección esta más famosa que tenemos aquí un poco. A ver, toma, no vas a tocar, me imagino, pero lo mismo toca la chifla esta. Si no quieres contestar, puedes tocar la chifla. Si no contesto, toca la chifla. Sí. Pues venga. ¿Cuánto dinero ganas al año? Suficiente para vivir con normalidad. Toca la chifla, hombre, para decir eso. ¿Cuánto? Pero sí es que cuánto es una cosa que yo dependo de la sequía, dependo de las inundaciones, dependo del mercado. Yo no tengo una nómina, por lo tanto, si tuviera una nómina te diría 4.215 o 2.202. Yo, autónomo del campo y a las inclemencias. ¿Quién es para ti la persona más atractiva del sector? Y atractivo lo contextualiza o lo... Se refiere a todo, atractivo por el conocimiento, por la personalidad, por la belleza también. ¿Quién es o quién ha sido para ti la persona más atractiva del sector? Es difícil esa pregunta. Pero, por ejemplo, en mi trabajo que he hecho con el sector, me ha impersonado mucha energía positiva Rafa Nadal, que no tiene que ver nada con el sector agrícola, pero le pedimos que nos ayudara a promocionar el aceite de oliva en Estados Unidos y fue un lujo el estar con esta persona defendiendo el aceite de oliva en Estados Unidos. Sí, es un líder y es un... Más niños que tenían que mirar en ese espejo, pero bueno, no es del sector, pero no vale. Pero. ¿Cuántos ministros de la Agricultura has conocido? No sé si me atrevo. Bueno, empecé con Carlos Romero y Jaime Lamo y voy por Luis Planas. Y de este ramo, de todos los ramos con los que has trabajado, porque aunque no lo sepa mucha gente, la agricultura toca la industria, toca el turismo, toca la sanidad. De todos los ministros que has conocido, ¿cuál ha sido o cuál es el más simpático? El más simpático, hombre, sin lugar a dudas, Miguel Arias. Más simpático, Miguel Arias. Esta sí la has contestado, no te hace falta la chifra. ¿Cuál ha sido la mayor metedura de pata en tu carrera profesional? La verdad es que no tiene que ser muy gorda porque no la recuerdo, ¿no? Pero seguro que me he equivocado muchas veces, ¿no? Muchas veces. Pero así gorda, 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 no recuerdo ninguna. La verdad es que soy bastante... Para tomar una decisión, soy rápido, pero las decisiones importantes las merito mucho. Metedura de pata. Seguro que me he equivocado muchas veces, pero no tengo ninguna... Te toca la chifla. Y si hubiera un premio limón agrio, ¿a quién se lo darías hoy en día? Hoy yo se lo daría al presidente del Gobierno. ¿Directamente? Directamente. Creo que con todas estas cosas el sector agrario creo que ha hecho mucho, muchísimo por la sociedad española y falta ese reconocimiento, igual que otros ministros han hecho lo que han podido, pero el presidente del Gobierno, de mi punto de vista, no ha tenido, por lo menos, ese calor o ese acercamiento al sector agrícola y galadero español. Ahí queda. Vamos a hacer un juego, Pedro. Esto es muy malo. Yo peor. A mí me la están jugando todas las semanas estos. Tenía una chuleta, pero la he perdido. Así que vamos, chuleta. Te han dejado ahí en la mesa dos... No sé cómo se llama. Me tengo que estudiar los términos de esto, porque... De hecho es... ¿Cómo se llama esto, Juanjo? Bueno, esos son vasitos de cata para aceite. Pues vasito de cata para aceite, lo que yo decía. Te han dejado el uno y el dos. Entonces tienes que olerlo, catarlo y... Hay uno que es virgen extra y el otro menos extra. A ver si lo haré. Pero aquí, ¿eh, Néstor? Sí. ¿Cuál coges primero? ¿El dos? El dos. Vale. El dos, virgen extra y este, otra cosa. Aceptado. Y yo que creí que era al revés. Por eso te quita la chuleta. Vale. Ha acertado. Bien. Yo he fallado, ¿eh? Esto, siendo nieto de molinero de aceite, esto lo ha aprendido la interprofesional gracias a las personas que hay en la interprofesional. O sea, no creas que yo era un gran experto en aceite, he consumido de aceite, pero me han enseñado, me han enseñado, me han enseñado. Aquí esto es que viene a acierta. Me han enseñado. Muy bien, pues vamos a ver qué nos has traído para sortear y vamos dando un poco de cancha ya a la salida. Muy bien. ¿Qué has traído? Pues he traído una botellita de aceite que, desde luego, lo bueno que tiene... Es virgen extra, ¿no? Lo bueno que tiene es que es aceite de oliva virgen extra. Que alguna botella, no las he visto, ¿eh? Alguna botella... Ecológica, veo el sello de ecológico. Estoy mirando la fecha de caducidad, por si acaso, ¿eh? Pero está bien, está bien, está bien. ¿Es ecológico, parece, no? Este es ecológico, alguno será ecológico. Y este es lo que son las promociones que hacemos para cuando, por ejemplo, el mes que viene vamos a Japón, vamos a México y hacemos unos cupás, que es lo que a la gente le gusta mucho, el cupás le gusta mucho, en vez de que sea solamente mono de varietal, de picual o de abriquino solo. Y la verdad que tiene un éxito tremendo estas botellas de aceite. ¿De cuánto es? Antes, que estaba más barato, hacemos las botellas más grandes. ¿De 250, de cuánto es? Esta será de 250, me imagino. Pues vamos a sortear dos... 250. Dos lotes. Entonces, uno primero de tres y otro de... aquí con su bolsita y todo, lo soltaremos por las redes sociales, así que atentos. Echa la cuenta. Son casi 6, 7 euros de regalo cada vez. Bueno, bueno, bueno. Según donde lo compres. Según donde lo compres, ¿eh? Mira, como no has tenido un regalo, nosotros también te damos otro regalo. Para que por la mañana, cuando llegues al despacho, te acuerdes de nosotros. Mira, muy bien. Podrían haberme hecho un poquito más de... No, no, el Papa fue fantástico. El Papa fue fantástico porque además ya estuvimos de visita al Papa y también estuvimos de entierro. Porque coincidió el entierro de Benedicto. No, no, coño. Claro. Bueno, estuvimos con él. Mira, te iba a regalar otra cosa, pero no te la regalo. Pero ahí ya la tienes. Perdona, esa la tengo. El libro de... Hemos editado un libro del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Reflexiones del consejero de Agricultura, unas se han cumplido y otras son imposibles de cumplir. Paco, ahí te la tira. No, pero no. Está bien. Muy bien, pues gracias por venir. Lo he visto, lo he visto. Muchas gracias a vosotros. Espero que hayas estado a gusto y... Creo que es importante el que, de una forma distendida, también se hable del mundo agrario, del mundo rural, que tanta falta nos hace. No se puede ser noticia solo cuando cortas una carretera o cuando hay una manifestación, ¿no? Y tengo que decirte que te lo estás currando, ¿eh? O lo estáis currando. Muy bien. Lo intentamos. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos. Volvemos la próxima semana. A lo mejor Agricultura, a lo mejor Olivar, ya veremos a ver. Así que, gracias y hasta pronto y gracias, Pedro, por estar con nosotros. Muchas gracias. Lo he visto. Me he aplaudido.